La comunidad pedagógica resume los estilos educativos de los padres en cuatro. Democrático, autoritario, indulgente y negligente. Según Torio, en el estilo democrático los padres muestran su afecto, responden a las necesidades del hijo, ofrecen explicaciones, tratan de animarlo y alaban su buena conducta, promueven la comunicación y el clima democrático y usan castigos razonados como privaciones y reprimendas. Por ejemplo, no jugar a la consola o no comer postre. En segundo lugar, los padres autoritarios establecen normas minuciosas y rígidas, no consensuadas, recurren a los castigos con frecuencia y poco a la alabanza, apenas tienen responsabilidad, no se comunican con su hijo y reafirman su poder en un hogar con clima autocrático. En tercer lugar, el modelo negligente se corresponde con la indiferencia de los padres ante las actitudes y conductas positivas y negativas de sus hijos, ninguna implicación afectiva en sus asuntos y la inversión del menor tiempo posible en ello. Por último, los padres indulgentes responden y atienden todas las necesidades de los niños, llegando a ser muy permisivos y pasivos, evitando la afirmación de autoridad y la imposición de restricciones, huyendo de los castigos y tolerando todos los impulsos de los menores. Acceden fácilmente a sus deseos y son muy flexibles al establecer las reglas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!